Pero sigo de mi, abrázame cuanto tiempo sin ti Perdóname por hacerte sufrir, perdóname, perdóname Abrázame, no me escuta el rancor, abrázame de que todo paso Perdóname en el Espíritu por Dios, perdóname, perdóname No alcanzo a comprender, por qué te dije adiós Por qué olvidé tus besos, sin motivo ni razón Vuelvamos a empezar, lo que pasó, pasó Tengo una novia que sí, le gusta pistear, pistear, no más la pruebas y a lo que le gusta Y me besa a pensar, y me besa aquí, y me tienta, me besa por todos lados Y me besa aquí, y me tienta, me besa por todos lados Y me besa bailar, por la banda y acordeón, los sábados en la disco, sex y baila el reggaetón Y me besa aquí, y me tienta, me besa por todos lados Y me besa aquí, y me tienta, me besa por todos lados Y pa' que la bailen toditos, toditas, ay, no más El siguiente día de plano, solo quiere micheladas Y le vuelve la tarde, y por supuesto la dejada Y me besa aquí, y me tienta, me besa por todos lados Y me besa, y me besa, y me besa por todos lados A te le baila como Juan de la Cubana Claro, claro, claro ¿Qué creen, Michelle? ¿Qué pasó, camarita? ¿Qué creen? ¡Un, dos, tres, go! ¿Qué pasó, camarita? Tras mi solera no descalzaré hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que ven, dime cuánto más Así que ven, dime cuánto me extrañaste Por favor, mi amor ya está el infinito Te cantaré canciones que me guardaré en ti Y escribo Y todo por tu amor, chiquitita Y éxcel, y éxcel, mi seré, es que no se caen Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy observando Con el tres despego Porque nos falta Tómate un conejo Voy espejando Para no chocar Hay cada capre Por el boulevard Vénganse todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a espejando Y ahora todos Espejando Un, dos, tres, siete, derecha, arriba Y en frente, arriba y en frente, izquierda Y en frente, izquierda, derecha, arriba y en frente, izquierda Y en frente, izquierda, derecha Para atrás La chica de medias negras mueve muy bien la cintura Los hombros también los pies y la cadera con esa rosura Los hombros también los pies y la cadera con esa rosura Germán ya lo está bailando Jorge Pancho Casimiro Germán ya lo está bailando Jorge Pancho Casimiro Bailando de caballito Con todas se dan un tiro Bailando de caballito Con todas se dan un tiro Cuando llegas al baile ¿Qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile ¿Qué dice tu papacito? Vente mamacita A bailar de caballito Vente mamacita A bailar de caballito Luego le dice al oído Ay chiquitita, chiquita, chiquita, chiquita Mi mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay chiquitita, chiquita, chiquita Yo quiero preguntarles ¿Ya se cansaron? Chiquitita, chiquita Ahora le quitan rápido Una más Chiquitita, chiquita, chiquita Mi mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay chiquitita, chiquita Mi mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Quiero escuchar el grito de las chicas a las de tres Dice Una, dos, tres, ¡grito! Orale Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bramo, bramo, Chona, nadie te puede igualar Bramo, bramo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se muere y la gente le grita No hay mejor que la Chona para la que la vida Y la Chona se muere al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Mamá, el mechón, préndeme el mechón Que me voy pa' la asunción Préndeme, préndeme el mechón Que me voy pa' la obra y Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá, el mechón, préndeme el mechón Péndeme el mechón, préndeme el mechón Si te gustas, dime lo que quieres En Forajidos te divertirás Forajidos tiene lo que quieres En Forajidos te divertirás Forajidos, para razas Forajidos, para las compas Forajidos, para razas Forajidos, para las compas Si quieres pasarla, chido, chido Vámonos a Forajidos, llegale Si te quedas solo y aburrido Vámonos a Forajidos, llegale Al mejor lugar de baile Llegale, llegale A la disco de moda Llegale, llegale A la música grupera La miente de primera Llegale A echarnos una bailada También una chelada Llegale A Forajidos, a Forajidos Y llegó la cumbia Tres, cuatro Conocidos Tres, cuatro Ese botecito Ese botecito Ese botecito Si no se mueve se siga Ese botecito Ese botecito Ese botecito Ese botecito Es para gozar la vida Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve, nena Ese botecito Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve, nena Ese botecito Ese botecito Ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo, mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo, mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito ¡No baila! ¡Epa! ¡Mira, oye! ¡Mira, oye, oye! ¡Mira, oye!